¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ya estás haciendo otra novela más con tu papá, ¿no? Muy bien, muy bien, todo bien, todo oculto, todo relajado, todo muy bien. ¿Cómo va a ser tu personaje en esta telenovela? Bueno, mi personaje es Aristóteles, es el principal, bueno, no es el principal, es el hombre de la familia antes de que llegue Juan Pablo. Entonces, Juan Pablo no es el tetonista, Juan Pablo es Daniel Arenas y tiene esa típica presión de la familia de que quieren, como es el único hombre que hay, quiere que sea el alto y su papá autofaz y Amapola quieren que sea el grande, pero Amapola controla autofaz que es su papá. Entonces, es un rollo muy, muy padre, es muy divertido y especialmente me estoy divertiendo mucho con ese personaje, bueno, yo creo que es como diferente a todo lo que yo había hecho, ¿no? Mis otros personajes eran alegres, era tal, 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 siempre estar así, siempre estar con la boca así y este es más como concentrado, ¿sabes? Como en su onda, como en su brujo, entonces está muy interesante el desarrollo del personaje. Oye, ¿ya cuántas de novelas llevas? Estás un chavito, pues, imagínate. Ya llevo, ya llevo tres, tres novelas, esta es mi, mi tercera, sí, no, esta es mi cuarta novela ya. O sea, ¿los cuantos años empezaste? ¿12? Empecé a las 9. Dios mío, pero me imagino que fueron papeles más pequeños, ¿no? Sí, fue, fui en Crescendo, gracias a Dios. Exacto. Oye, ¿te gustaría hacer teatro, cine, comedia musical? Claro, todo. Estoy disponible de todo. ¿También cantas? Me encanta todo. Todo, todo, todo. Todo te lo vengo manejando. ¿En serio? Oye, y ahora, ¿qué comedia musical te gustaría hacer en un futuro? Yo creo que principalmente no tengo una meta en sí, sino que es buscar proyectos y si los proyectos llegan a ver, a mí le agradezco a Dios, pero yo creo que principalmente disfrutar en un futuro, no creo que, no, no, no estar pensando en un futuro cuando tengo que vivir en mi presente. Ah, claro. Y estoy viviendo en mi presente, estoy muy feliz con lo que está pasando ahorita, estoy muy contento con la novela y yo creo que nos va a ir muy bien a todo el elenco. Oye, ¿y con la escuela cómo lo compaginas? Es difícil, pero entrego tareas, entrego material, cuando no tengo llamados voy, cuando tengo un poco de llamada en la mañana, pero tengo libre a la tarde o en la tarde, entonces es por donde se pueda, básicamente. ¿Y en qué año vas de la escuela? ¿Eh? ¿En qué año vas? En segundo o de secundario. Ah, vas a secundario, yo te he dicho, yo te he dicho, ¿cuántos años tienes? Catorce. Ay, Dios, yo te he calculado unos dieciséis. No, 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 todavía estoy pequeño. Es que creciste muy rápido, ¿no? ¿La telenovela pasada cuál fue? Porque estaba más chiquito. Sueño de amor, sí. Ah, dale, me gustó un estilosazo, por eso me confundí con la edad. Oye, pues, ¿qué más? ¿Se invita al público a que no se pierdan? Sí, los invitamos a que a partir del 5 de junio no se pierdan en mi canal Las Estrellas. Mi marido tiene familia a partir de las 8 de la noche. ¿Qué te siguen en tus redes sociales? De lunes a viernes en Instagram, que es el más importante, el que más me importa, es emilio.marcos. Instagram, emilio.marcos, ahí me pueden seguir, ya casi llegamos a los 100 mil, y en los 100 mil va a haber una sorpresa, entonces ahí, métanse ahí, síganme. Eso, muchas gracias a mi amigo. Gracias a ti.